Esto que estamos escuchando se llama El Silencio. ¿Qué momento para escuchar El Silencio? ¿Qué momento para agradecer la sensibilidad? El detalle que está enviando no solamente a México en general por el momento que estamos pasando, pero en particular a quienes están atravesando un momento tan complicado como este en el contexto del COVID-19. Lila Downs, compositora, antropóloga, cantante, amiga de este programa, está con nosotros. Mi querida Lila, te mando un beso. Gracias por esta canción. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igualmente te mando un beso muy grande y agradezco mucho la llamada. El contacto con otros seres humanos es un agasajo en estos días. Híjole, ¿cómo no las tenemos que arreglar para vernos a través de la imagen, en intentarnos tocar y decirnos cuánto nos queremos, cuánto nos acompañamos, cuánto compartimos este dolor, ¿no? Verdad. Es que creo que son los momentos que nos prueban, ¿no? Como humanidad, los sentires, el pensamiento, los planes. Y yo creo que es bien importante, pues, tomar de todo esto una lección. Si no lo hacemos, seremos los más tontos del mundo. Cuéntame de el silencio. Es un silencio diferente. Ya se escuchan las aves trinar, las sirenas pasan y perdí tus pasos. Hoy que escucho el altavoz de los municipales, sabía que vendría un estado de temores, de encierro, de valor en mí misma, porque ya no llegaste tú, Lila. Es una reflexión de la espera, de la espera de encontrarse con las personas que queremos, con nuestros compañeros de trabajo, con el trabajo mismo, ¿no? Y la espera hace también que aprecies lo que te dices desde dentro hacia ti mismo. Creo que también hay un balance, ¿no? Necesario. Y es lo que trato de expresar en la canción, porque hay momentos en los que, ¡ay! Me estoy castigando con... ¿no? Y hay momentos en los que estoy feliz, pero no me doy tanto permiso como normalmente. Entonces, es un momento de prueba y creo que de eso habla este tema. Y vamos a probar juntos, y estamos probando juntos este silencio también de introspección, también de escuchar al otro, también de escuchar a la naturaleza que nos ha estado hablando en estas semanas, en donde los humanos no han intervenido, donde regularmente llegan a extinguir, donde regularmente llegan a depredar. Así que, mi querida Lila, nos quedamos con este gran regalo que nos va a acompañar en estas semanas, esperando pronto poderte abrazar en este estudio y poderte agradecer tu arte. Te mando un besote. Muchísimas gracias, igualmente, y que tengas hermoso día. Lila, damos con nosotros de Pisa y Corre, con esta canción que deben de buscar, El Silencio, un nuevo y original tema sobre la espera, el alejamiento y la ilusión.